de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Verano de tanto sonido, pero de cosas que quisieron buscar sonido y que no pasó nada en esa alfombra, gente que llegó agarrado, que de otro, gente que se quiere, bueno, menos lo de Adalberto, lo de Adalberto, que yo estoy poniéndolo en duda, yo le pregunto a la doctora, la doctora es otra sonidista, también no me hagas todo ese cuento, mi amor, que la doctora, la doctora me dijo que ese tipo de desmantelación, Y a Adalberto lo estoy poniendo en duda, Jenny, porque no es la verdad que a Adalberto lo quiero mucho, lo quiero mucho, mi amor, pero yo lo pongo en duda, porque todas las publicaciones de su teque teque, ¿quién se le está gozando? No, mi amor. Pero que después del palo dao. Pero no compartirlo como un orgullo y un logro. Sí, eso quizás es la forma de manejarlo, pero no creo que haya sido por sonido. Bueno, es mi creencia, y mientras me muestran lo contrario, para mí es sonido. No, mañana tú te encargas de eso. Mañana le damos, pero ahora no. Ay, Dios mío. Pero Maluma habló, señores, una entrevista. Kelly la vio completa, la entrevista Maluma. Sí, a mí me gustó lo sincero que fue Maluma. Esa es una entrevista que le hizo a los foques, a los foques, media group y todo, y bueno, que hablamos de todo el mundo. Entonces, entrevista, a mí me gustó porque él dijo, sí, Neymar me bajó a mi novia. Ay, Dios mío. Ay, sí. Lo admitió en la entrevista que estaba aquí, él dijo, Neymar me bajó a la novia. Neymar está muy bien. Que Neymar le bajó a la novia. Y esa declaración en la de una entrevista, así, oye, pero que a mí lo que me gustó fue como donde hicieron la entrevista, que en este barco que se veía, que se veía todo Miami, así, no, de verdad. Y Maluma fue como sincero, como que él estaba chilling. Él dijo, ay, yo estoy harto, como que me pregunten esto. Pues sí, mira, ya pasaron varios años, él está contento. Y él dijo, sí, Neymar me bajó a la novia, a la bariloche. Natalia Barulich. Barulich, ese mismo. Natalia Barulich. Ay, Neymar ya lo dijo, sí. Que esa fue también de muy despedida porque jamás. Mamá, me amó de, después de que salió de Maluma y después que estuvo con Neymar más nunca. Porque ella lo intentó, creo, como modelo y en una oportunidad yo iba a tener una conversación con una amiga muy cercana a ella para que se va a lanzar como la cantada, creo. Sí, ella era, ella era DJ, exactamente. Oye, como fue que le preguntó Santiago, Santiago le dijo de que la cuestión con Neymar, cómo fue esa vuelta, porque tú sabes que es un lenguaje coloquial y esos términos tan nuestros. Y preguntó, sí, le preguntó y entonces él dijo la verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia. Yo dije, oh. Sí, porque. Oye, si se lo quitan a Maluma. Que no quitan a nosotros. Oye, lo que son lo cueldo y que te quitan la vaina. Oye, ¿no a 10 salva? Porque la alumna es un tipo que se da el necesito de horas. No, no. No, joder. Salud, salud. Manito, manito. Sí, sí, más bello. Sí, sí, hay que decirle salud. Él, el más bello, ¿eh? Ay, sí, salud. Ella sabe que hace, ella siempre ha sido muy sexy en las redes sociales y lo último que escuché de ella fue cuando subió una foto casi desnuda y empezaron las publicaciones y las cosas. Pero en el caso de Neymar, y todo el mundo lo admitía, lo decía Manuel, porque hay una canción de Karol G que dice. Dile, dile, dile. Que te la quita Neymar. Ajá. Ojalá que te la quita. Entonces, él en una quiso hacer como una chanza, no mentira, que aclarando que él había terminado con ella cuando le dio las declaraciones a Santiago y a todos los equipos. Entonces, y entonces él dijo, yo terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí, como dicen ustedes, en teteo. En teteo. Así mismo, él utilizó su lenguaje coloquial, tanto colombiano como dominicano. Bueno, y él lo admitió, lo admitió. Ellos se conocieron con él, él grabó el famoso video aquello. Con ella. Cuatro, felices, los cuatro. Felices, los cuatro. A partir de ahí, entonces lo demás es historia. Pero nada, Emanuel está muy contento de acuerdo a lo que él mismo había dicho. Tiene su pareja. A mí me gustó el que él dijo, el que él le entrevista, tú sabes lo que él le dijo, en serio, el tipo se la bufeó, me encantó. Oye, el día de que, como que Santiago le preguntó, como que cuando terminó, él dijo así, ella terminó conmigo, nosotros terminamos y a los 30 segundos estaba saliendo con el otro. Es decir, ¿qué? Le pegó la cuerda. Así fue que se vendió los medios y qué bueno que él lo tomé. No, porque ya no tenía pasado años. Porque ya pasaron años, él tiene novia, está contento y ya no está herido, ya puede hablar y buféáselo como se lo buféó en la entrevista. Porque no, está bien. Qué difícil. No, pero sí, oye, Maluma, como yo digo, para mí el más bello del género urbano, le pegaron su cuerno. Y para cómo se quedaron con el otro, porque no es que te peguen el cuerno y se quedan contigo, le pegaron el cuerno y se quedan con el otro. Imagínate el meloso con la perversa, entonces. No, para más criollos. No quiero probar. Yo no puedo con la perversa. ¿Qué fue lo que pasó con el meloso y la perversa? Porque la perversa fue un party del meloso y él le dijo, págame mi dos gomas que tú me pichaste ayer. Otro sonido de los tantos que hay en el medio. Mira, aquí es difícil, aquí usted no sabe lo que noticia ya, porque todos los días hay un sonido nuevo y también para mí ese sonido como que no le salió tan bien a ellos porque no tuvo tanto movimiento en las redes sociales que la intención de ellos. Porque al final la gente se dio cuenta de que era un embuste, de que era más de lo mismo, de que era un sonido. Entonces, al final ya la gente no le hace caso. Entonces, últimamente los sonidos no están saliendo bien porque la perversa hizo un video con la nueva canción de Yailin y Shadow Blow. Sí, porque lo que pasa es que ya hoy en día la gente se ha hartado, necesitan un poquito más de creatividad, pero ¿cómo tú pedirle a una gente que piense cuando no tiene cómo pensar? O sea, no tienen capacidad ni siquiera para pensar y hacer algo creativo. Y mira, que hablando de sonido, vi que el abogado Toribio dice que viene una demanda que le están dando seguimiento a unas amenazas que está recibiendo la señora Yailin. Sí, hubo una deslenguada de esas que me imagino que son sonidistas en redes sociales que compartió un video porque como se graban, lo suben a las redes sociales y entienden que no hay un régimen de consecuencia donde amenazó con descargarle una 9 milímetro a Yailin. Entonces, eso es muy fuerte y la gente no puede llegar al odio así porque dime, mi amor. Por eso, eso es una amenaza de muerte y usted puede ir presa rapidito y entonces suben porque me mandaron hasta el video y todo de la sopita, de la que hizo la amenaza porque parece una sopita. Y yo creo que es lo correcto, primero porque tú no puedes dejar nada como, ay, eso fue un chiste o fue que se le fue a la mano y celebrárselo. Yo creo que todo acto tiene que tener consecuencia y en el caso de amenazar de muerte a una persona tan pública como ella, que me imagino que no tiene ni siquiera un tipo de relación. Yo creo, y ahora que es madre, que debe de, tú sabes, que uno se, uno como que piensa en uno, pero no piensa en sus hijos. Yo creo que deben de darle un escarmiento. Yo creo mucho en eso. Y que la gente deje de estar buscando sonido con ese tipo de cosas porque es que el problema aquí es que la gente se quiere viralizar a como sea. El deseo de pertenecer tiene mucha gente divariando y poniéndose loca. El deseo de tú ser visible, el deseo de tu cosa. Porque qué garantía, qué, 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 o sea, qué tú buscas con eso. Tú lo que tú estás buscando un maldito problema que tú me imagino que no tiene ni cómo pagar un abogado. O sea, una deslenguada que entiende que es decir todo por ahí como que no va a tener ningún tipo de consecuencia. Esto es increíble, señores, pero nada. Está Wanderley, está Wanderley buscando videos. Me están llegando los audios. Dime, Wanderley. Mañana esto viene fuerte. Mañana Wanderley nos vamos a dejar. Los incentos fallidos de sonido en la alfombra. De sonido en la alfombra, de gente que pasaron, que intentaron, pero no se pudo. Porque sabíamos que era mentira. Hubo una presentadora que le soltaron la mano, así tú, se la quitaron. Ay, cosa que te ha dolido. Ay, Dios, no, manita, es que no, manita, lo que pasa es que yo dije, ay, tú, porque esa fue la impresión, ¿verdad? Que llegaron juntos. ¿Por qué llegan a amarrar o de mano? Ay, Dios. Bueno. ¿Para que llegan a amarrar o de mano? Porque ninguno de los dos han ido. Bueno, amor, el sonido pasó por abajo de la mesa, porque al final nadie habló. Pero mañana, pero mañana le vamos a su mention. Y la gente que vaya haciendo sus apuestas a ver si de quién se trata. Mañana nos llaman a primera hora y no la acuerdan. No, y escuchen, oye, una orientación a nuestra audiencia. Una pista. Entren al canal de YouTube de Telemicro, vean la alfombra roja completa. Y mañana, entonces, ustedes formarán parte de estos comentarios, de esta lista que hemos hecho aquí todo el equipo, de estos ruidos, de estos momentos, de esas llegadas que se hicieron en la alfombra y nadie le importó. Ay, pero fuerte. Hasta mañana. Sí, no, recordarle que todo este contenido está en las plataformas digitales, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también en Spotify. Así que hasta mañana, dile adiós a la gente de La Fórmula, Richard. Bueno, nos vemos mañana, una semana que comienza con muchísimo fuego, energía. Mañana tenemos invitados especiales, tenemos un programa con muchísimas informaciones. Y espera que no te muerda la lengua. Y una pregunta, ¿a cuál plataforma es que vamos a apoyar de los nuevos talentos? Se lo dejo de tarea para mañana. Vamos. Gracias. 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 Gracias.